El Programa Incubadora de Empresas de la Dirección de Transferencia Científico-Tecnológica perteneciente al Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María fue una de las 30 entidades especializadas en apoyo emprendedor, seleccionada entre más de 500 instituciones postuladas de todo el país para gestionar el Programa Emprendimientos Dinámicos. Por el cual se asiste a través de estas entidades a distintos emprendedores y emprendedoras de todo el país para el acceso a aportes no reembolsables en dos categorías de emprendimiento. Por un lado emprendimientos de base tecnológica y tradicionales y por otro lado emprendimientos de base científica que se encuentren en un estadio inicial, proceso de ideación o desarrollo incipiente. Entonces las entidades en este sentido son las que asisten a los emprendimientos en este proceso de aplicación y ejecución de la línea. Lo que vamos a hacer con los proyectos que se presenten es poder asistirlo en toda la presentación de su plan de negocio, su plan de inversiones, modelo de negocio, para a la hora de ser seleccionados ante el Ministerio y la aplicación de esta línea y a su vez vamos a brindar otro tipo de servicios como vinculación con el sistema científico, académico, mentoreo con algún profesional, algún docente requerido en algún aspecto del propio desarrollo del proyecto. Lo vamos a acompañar también en la ejecución del mismo y en la rendición para terminar el ciclo de la aplicación del programa. Gracias. 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 Gracias.